Llegamos al emblemático barrio Chauvin para visitar este impecable chalet de cuatro ambientes en dos plantas, sobre lote propio de 330 metros cuadrados. Cuenta con living y comedor diario con pisos de madera entanugada, toaleta de recepción, dormitorio principal en suite con vestidor, cocina comedor con salida al parque. En planta alta nos encontramos con dos amplios dormitorios con placard con orientación al contrafrente del inmueble y baño completo, garage para dos autos pasante a una galería única con parrilla y vista al parque. En el fondo del lote nos encontramos con un departamento de dos ambientes. Cabe destacar el excelente mantenimiento de este inmueble, listo para ir a vivir y disfrutar. Su valor, 245 mil dólares. Grupo Fernández Warly. Para visitas, contáctese al 223-594-6365.